Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal y siempre esta diagonal primero, o sea sería 5 por 8, 40, baja el menos, ahora esta otra diagonal, 9 por 1, 9 y ahora los que están abajo, 9 por 8, 72. Entonces restamos arriba y queda 31 y con el 72 de abajo no se pueden simplificar porque no se dividen ambos entre un mismo número, ¿verdad? Por ejemplo 72 se podría dividir entre 2 o entre 3 pero 31 entre esos números no, por eso ahí termina.